Te siento frágil como un cristal y te siento fuerte como roca de mar Por los caminos que hay en tu piel empecé a andar Nos conocimos soñando y nos amamos despiertos Saboreando los besos boca a boca, cuerpo a cuerpo Y cada día contigo es todo un verso Y cada noche dormido siento tus besos Y tu voz diciéndome yo también te quiero Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Como nadie te va a querer Y al fin Soy feliz Cuando estás en mis brazos Y te refugias en mi pecho Yo te busco y te encuentro Mis sueños y mis pensamientos Se visten de deseo Y si la vida Si la vida es amor Yo, yo quiero más vida Para poder seguir amándote Pues cada día contigo es todo un verso Y cada noche dormido Cada noche dormido Cada noche dormido Y yo siento tus besos Y tu voz diciéndome Yo también te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero como nadie te va a querer Y al fin Y al fin Soy feliz Y al fin Pues cada día contigo es todo un verso Y cada noche dormido Y yo siento tus besos Tu voz diciéndome Yo también te quiero Yo también te quiero, te quiero Y yo también te quiero, te quiero Cada día contigo es todo un verso Y cada noche dormido Yo siento tus besos Y tu voz diciéndome Te quiero, te quiero 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 Te quiero, te quiero